Y yo my friend, y yo my friend Y yo my friend Que es uno Mierda he caído justo enfrente de uno estoy muerto Dile yo my friend Si le dice yo my friend no te matas Y yo y yo my friend Y yo my friend Y yo Y yo Y yo ¿Y tú? Me hay quien ¡Gracias!